El ciudadano se enloquecido, el ciudadano se toma de bailar Cuando yo tengo que no quiero bailar, me están liberando ser el quebrador Porque tiene gracia, pues parece un sabor, y a ella les gusta con tu amor de señor Ya llegó, 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 ya llegó Ser el quebrador, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ser el quebrador, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ser el quebrador, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ser el quebrador, ya llegó, ya llegó, se brindó el quebrador, ya llegó, ya llegó Ser el quebrador, ya llegó, ya llegó, se up en el año, tipo de alcalá, le gusta más ¡Vamos! 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 Buenas tardes. Ahora después vamos a entrar por ahí para Oscar Hermosillo. Ahí vamos a Oscar Hermosillo, ahorita lo comprasamos en unas dos horas, no se crea, lo más que lo que se pueda. Ahí se están poniendo de acuerdo con los maestros músicos. Ah, para nuestro amigo, el profe Pacheco. ¿Qué anda bien? ¿Contento? Ahora después avanzamos, avanzamos con más música. Saludos. Ahorita le cantamos sus canciones, yo creo que mañana salen. Mañana a estas horas. Para mañana salen. Bueno, que el próximo jueves. Ya saben amigos, si nos mandan a Chihuahua un baile, ¿a qué mérito es? Hoy nomás compadre, qué bonita canción. Te extraño mucho, mi amor, que me haces falta. No tengo cualquier acaricia, si no es a ti. No tengo cualquier acaricia, si no es a ti. No tengo cualquier acaricia, si no es a ti. No tengo cualquier acaricia, si no es a ti. Que si me faltas Mi vida sería malcriado sin ti Me diste saber Que si me faltas Que si me faltas Que si me faltas Didn't I say you might be a city I tocó Que si me faltas Que si me faltas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!